esas 1200 camas de las que hablaba Jorge Rodríguez de terapia intensiva son mentiras no existen hoy no hay camas de terapia intensiva en su totalidad disponible para los venezolanos aquí está aquí está la prueba aquí está la evidencia Jorge Rodríguez hablaba de más de 600 camas en los CDI que no existen e insisto sus mentiras ese juego de mentira politiquero pone en riesgo la salud y la vida de los venezolanos un venezolano que ya hoy le da miedo decir yo tengo COVID y soy reiterativo en esto porque un venezolano con miedo es un venezolano que no va al médico un venezolano que no anuncia la enfermedad es un venezolano que probablemente omente su tasa de contagio personal porque sabe que decir que tiene COVID es mucho peor que no decirlo o que afrontar en su casa el tratamiento más de 120 miembros del personal de salud de nuestro país positivo en distintos estados de nuestro país como pueden ver 18 en el Luis Racetti y Anzuategui 7 en el hospital militar de Caracas 1 en el domingo Luciani de Miranda 1 en el Ranuares Balsa del estado Huarico 16 en el Pérez Carreño 27 en el estado Zulia en el estado Sucre en el Patricio Alcalá 18 en el Luis Racetti del estado Anzuategui un personal de salud que hoy no tiene mascarillas no tiene guantes está en nuestros hospitales con la angustia de pensar cómo salvar una vida pero con la misma angustia de no enfermarse no dejar cómo llegar a su casa cómo volver a su casa porque no tiene cómo lavarse las manos en un país donde 68% de nuestros hospitales no tienen agua eso no tienen agua Gracias por ver el video.